¿Qué es la plantación de palma aceitera? 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 La promoción de biocombustibles en el Perú es de carácter multisectorial, es decir, participan diversos sectores como el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Energía y Minas, los organismos supervisores, los organismos promotores de la inversión, como en este caso Proinversión, y algunos organismos internacionales, como puede ser el BID, el Banco Mundial, UNDOC, USAID, DEVIDA, bueno, DEVIDA es un organismo nacional y algunas otras empresas privadas. La siguiente. Yo voy a presentar brevemente el tema de minería, sobre todo el tema de minería ilegal. Seguramente ustedes en las últimas semanas han visto, digamos, todo lo que ha pasado a nivel nacional en términos de las imágenes que se han podido ver, sobre todo en Madre de Dios, con estas zonas devastadas por la presencia de lo que se conoce ahora como minería ilegal. Bueno, la primera, por favor. Les voy a presentar algunos datos muy gruesos que les permitan tener, sobre todo aquellos que no hayan podido tener un acercamiento al tema, de cuán grave puede ser el asunto para la Amazonía, sobre todo. Al 2010, la pequeña minería, minería artesanal, básicamente producían el 15% del oro en el país, ahora básicamente ya está llegando casi al 20%, pero de ese 15%, el 80% era producido sobre todo en la cuenca amazónica, y era principalmente producido dentro de lo que se conoce como minería aluvial, en Madre de Dios. La siguiente. Entonces, ese dato es importante tenerlo en cuenta porque además, desde mi perspectiva, creo que hay retos importantes en torno a cómo regular este tipo de minería. Adelante, por favor. Como panorama general, el Perú es el sexto productor de oro a nivel mundial, el primero en la región. La siguiente, por favor. Esta es más o menos la evolución, digamos, de la producción de oro a nivel nacional. Como ven, al 2010, nuestro pico ha sido en el 2005, si bien la producción ha ido bajando un poco, es todavía importante y considerable en términos de fuentes de divisas. La siguiente, por favor. En términos de regiones, Cajamarca y La Libertad, como producción global, representan la mayor cantidad, ¿no? Y Madre de Dios está en tercer lugar dentro de lo que puede ser, digamos, el departamento más importante dentro de la cuenca amazónica. La siguiente, por favor. Ahora, este punto también es importante porque si vamos a hablar del tema de políticas, hay que ver también, digamos, quiénes son nuestros principales mercados, ¿no? Y qué tipo de medidas se pueden pensar para exigir a esos países que de alguna manera asuman una mayor responsabilidad cuando se trata de la compra de estos productos. Suiza es el principal comprador de oro, seguido de Canadá y de Estados Unidos. La siguiente, por favor. Ahora, la siguiente. Hay todo un proceso, como sabrán algunos, de clasificación de lo que es la gran minería. En Perú tenemos cuatro tipos, ¿no? Gran minería, mediana, pequeña y la artesanal. Estas son las características. Por ejemplo, la pequeña minería se puede tener hasta 2.000 hectáreas, ¿no? 350 toneladas por día, etcétera, ¿no? La artesanal hasta 1.000 hectáreas. Es más o menos para tener una idea general de la clasificación. Esta clasificación se generó sobre todo a partir del 2002 con la ley de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Hasta ese año, digamos, la legislación era más bien, no era, digamos, precisa y había bastante indefinición que dejaba, digamos, en el vacío legal a muchos productores artesanales y pequeños. Ustedes todos han recibido un estudio que se ha publicado este año con respecto a las inversiones en la Amazonía, ¿no? Es un estudio de Paul Leary, un antropólogo experto en temas amazónicos hace más de 20 años. Y básicamente lo que él esboza en esta publicación es establecer los retos y oportunidades de las inversiones, tanto lícitas como ilícitas, en la Amazonía. Lastimosamente, las conclusiones que él arriba, es un estudio panamazónico, ¿no? Lastimosamente las conclusiones son un poco pesimistas, en el sentido que los impactos ambientales y sociales, acumulativos sinérgicos de distintas actividades, como ya se han mencionado, generan, evidentemente, van a generar los pronósticos que ya Suárez Filo, en la década, hace ya más de 10 años, señalaba, ¿no? La tasa de deforestación va a tender en aumento, las amenazas y la presión va a continuar y, por tanto, es posible que al 2050 tengamos el 50% de bosques tropicales ya transformados en, evidentemente, lo que se llamaba sabana, ¿no? Entonces, él establece una jerarquía de factores que van a generar este tipo de impactos, ¿no? El arco andino-amazónico, ya se han señalado algunos drivers de deforestación, sobre todo potencializados y catalizados por infraestructura. Y en el caso de la Amazonía brasilera, sobre todo en la parte sur, la actividad ganadera o agropecuaria está generando estos cambios en los bosques tropicales, ¿no? Bueno, ya tiene la publicación, vean la página 64 con respecto a la tendencia de la tasa de deforestación en cuanto a amenazas y presiones reales en campo y van a encontrar ahí dicha información, ¿no? Lo interesante del estudio es que en la segunda parte de ese estudio plantea una hoja de ruta, ¿no? Es decir, qué cosas tienen que hacer los gobiernos, la sociedad civil, los movimientos sociales con respecto a la Amazonía, ¿no? El diagnóstico es similar, falta de Estado, el modelo del business as usual imperante en el espacio amazónico, una visión extractivista con respecto a la Amazonía. La Amazonía no se piensa en los ciudadanos amazónicos y finalmente hay una tendencia ya creciente y real de vencer el obstáculo de un terreno impasable considerado así como la Amazonía, como se considera la Amazonía hace más de 100 años a una Amazonía que va a ser posible que sea integrada a los espacios urbanos con un alto costo ambiental, social y de vidas, ¿no? La siguiente. Entonces, creo que los dos casos mencionados, los dos temas mencionados anteriormente en las exposiciones nos ayudan a entender un poco cómo una inversión no puede ser entendida desde un punto de vista aislado, ¿no? Es parte de un proceso de planificación del Estado, de una sociedad y, por ejemplo, en el caso de la carretera Interesión de Icazur es claro y contundente que desde que se terminó de construir, o por lo menos la última fase, desde el año 2009, el aumento de la minería ilegal y evidentemente de la contaminación ambiental en la zona de Madre Dios, ha tenido una relación directa con la construcción de la carretera, pero sobre todo con la ausencia del Estado en esos procesos, ¿no? En los procesos de control, no solamente sancionatorio, sino también de generar incentivos de desarrollo sostenible local que permitan, evidentemente, un equilibrio entre la actividad económica y la existencia de ecosistemas frágiles en la Amazonía, ¿no? Entonces yo quería mencionar esto porque, bueno, Polirel escoge como cuatro o cinco casos en sucumbíos, en el caso ecuatoriano, Pasto-Mocoa como un caso positivo en el caso colombiano. En el caso peruano, yo quería mencionar la carretera Interesión de Icazur porque nos da luces de la falta de acción y de planificación del Estado con respecto a los posibles impactos ambientales y sociales que causan este tipo de infraestructuras. Ya Marc Duroyani en su libro señalaba lo mismo hace más de siete, ocho años, en el año 2006, ¿no? La siguiente, por favor. Siguiendo con la información recabada por Paul Paul, cuando ustedes vean el libro, yo voy a escoger solamente un par de sectores, sobre todo el sector eléctrico. Él menciona, recogiendo en estudios de Matt Feiner y Clinton Jenkins, que existen cerca de 150 proyectos en el arco andino amazónico, proyectos hidroeléctricos entre 20 megawatts a más de 2.000 megawatts a construirse en la Amazonía. Entonces, no le voy a detallar todos los impactos ambientales y sociales que eso generaría, pero básicamente lo que se señala es que habría un, si bien es cierto, o sea, los países, en todo caso, las empresas tenían un interés claro de un control del flujo hídrico de las cuencas hidrográficas para poder regular lo que se llama el afianciamiento hídrico, el impacto ambiental y social de este modelo de construcción hidroeléctrica en cuencas altas, como sería en el caso peruano, generaría un impacto en ecosistemas en toda la cuenca amazónica. Menciona dos casos, el de Marañón y el caso de Inambari, que vamos a entrar después en detalle. ¡Gracias!